Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su telerevista de salud y bienestar, vivir mejor. El día de hoy desde el campus de la Universidad de Costa Rica le saluda su servidora Fabiola Fernández Trejos. Y hoy para conversar acerca de aquellos hábitos para vivir más y mejor. Y para ello hemos invitado al Dr. Esteban André-Hook. Él es investigador de las zonas azules, health coach, médico y fundador de Universidades Azules. Esperamos que disfruten de este programa. Bueno, ya estamos acá con nuestro invitado. Agradecerte, Esteban, el espacio. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué te lleva a estudiar las zonas azules? ¿Y qué encontrás ahí en las zonas azules? Qué buena pregunta. Bueno, en la carrera de medicina, cuando estudiamos, la mayoría de las veces estudiamos cómo, digamos, actúan las patologías o las enfermedades sobre el ser humano, pero no nos explican demasiado cuáles son los factores protectores de la salud o cómo en realidad cultivar la salud. Y algo que me llevó por ese camino fue empezar a estudiar los fenómenos de super longevidad humana, o sea, las personas que más viven en el planeta y por qué viven. Y esa investigación me fue llevando hasta este descubrimiento de estas cinco zonas azules que están en el mundo, donde las personas son extraordinariamente más longevas, pero no solamente eso, sino que gozan de muy buena salud y calidad de vida. Y ahí empecé a hacer todo un estudio sobre eso y me di cuenta que gran parte de los principios que ellos tienen también están alineados con un método que yo fui desenvolviendo a lo largo de mi carrera, que es sobre justamente la promoción de la salud a través de factores protectores. Entonces, eso es lo que me apasiona por ese estudio y hoy en día esté básicamente educando para que las personas tengan más salud a partir del ejemplo de los centenarios. A mí me gustaría que conversemos y que compartamos con nuestro público televidente qué encontraste en esas personas super longevas que podamos compartir. Lo más sorprendente para mí, por lo menos al visitar a los centenarios de la Península Nicoya, fue ver su jovialidad. Son personas que parecen, por más que tienen más de 100 años, su espíritu es muy joven, se ríen mucho, son sumamente simples, sumamente humildes y las prácticas que tienen las tienen como una cosa tan cotidiana y tan normal que cuando uno les pregunta por qué vivieron tanto tiempo, no saben muy bien qué responderte. O sea, uno tiene que indagar muy bien preguntando cosas muy puntuales para que ellos empiecen a explicar y abrir, por ejemplo, que consumieron maíz puja agua, que es un antioxidante, o hoche, que es un superalimento, o que el agua que consumen es de unas fuentes muy ricas en calcio y son fuentes naturales, pero cuando uno le pregunta puntualmente por qué ellos vivieron más de 100 años, es tanta la simplicidad que ellos tienen que ellos te responden que es porque Dios quiso. Entonces, es gente con mucha actitud proactiva con la vida, todavía están en movimiento, por ejemplo, el caso de Don Pachito con 102 años todavía anda a caballo, literalmente se sube a su caballo solo, los otros todos les gustan bailar, por ejemplo, le dan de comer a sus animales, entonces todos tienen algún motivo por el cual necesitan estar activos y están realmente muy activos. Y un contraste, cuando doy estas charlas en las universidades que veo mucho más jovialidad a veces en los centenarios de las zonas azules que muchos jóvenes universitarios, eso es bastante interesante también de percibir. Esteban, a mí me gustaría que nos detengamos y creo que tenemos algunos minutos para detenernos en esos 10 puntos claves o no sé cuántos, detenernos un poco en cómo son, o sea, acabas de hacer un micro resumen, pero detenernos en cuáles son, o sea, si yo tengo que darle una receta a nuestra población de esos 10 puntos claves que encontraste en esas personas, en Don Pachito y en las personas super longevas, ¿cuáles serían? Así como en orden, o sea, para hacer un check a ver por dónde vamos. Ok, bueno, primero quiero introducir un poquito para, tal vez hay algunos espectadores que no saben lo que son las zonas azules, son lugares en el mundo donde se descubrió que se concentran una gran parte de personas centenarias o muy longevas, que ya pasaron los 100 años, pero no solamente que lo pasaron, sino que con muy buena salud. Hay 5 en el mundo, una de ellas y la más grande en extensión está aquí en Costa Rica, en la península de Nicoya, hay una en Okinawa, en Japón, en Cerdeña, en Icaria, en Grecia y en Lomalín, Estados Unidos, son solamente 5. Y están siendo estudiados por qué estas personas han vivido tantos años y con tan buena salud. Y en eso se han llegado algunas conclusiones que se sintetizan en estas 10 hábitos saludables o 10 hábitos de los centenarios de las zonas azules, que básicamente son cosas que la mayoría de las personas ya conocen, pero le cuesta mucho poner en práctica. La primera y la más fundamental, tal vez, sea estar activo a nivel físico, o sea, el ejercicio físico, el movimiento corporal, es algo que, como te comentaba anteriormente, ellos lo tienen muy presente y no porque alguien se lo haya enseñado, sino porque saben que eso es lo que los mantiene realmente vivos y saludables. El segundo y antes... Perdona que te detengan este, cuando hablas al ejercicio, cuando hablas en relación a la actividad física, ¿qué hacen? ¿Qué tipo de actividades hacen? Bueno... Digo, porque es que aquí nosotros, no en Nicoya, pues aquí en San José, de pronto nosotros tenemos que estar a lo mejor inscritos en un gimnasio, o sea, como que no visualizamos la actividad física o la oportunidad de hacer actividad física en muchos espacios que tenemos y recuperar eso. Bueno, ninguno va al gimnasio, obviamente. Entonces, todos practican movimiento físico a través de las tareas diarias, cotidianas. Por ejemplo, muchos, hasta hace poco, cortaban el zacate con su machete, andan a caballo, salen a pasear por su terreno para alimentar a sus animales, sacar las plantas que no quieren, sembrar, regan semillas, como ellos dicen, cortan leña algunos, no hasta los 100 años, pero muchos hasta los 80, 90 años, siguen cortando leña, limpian su casa. O sea, las tareas básicas de un hogar o de un campo, de una zona rural, ellos las practican diariamente. Y eso hace que ellas tengan huesos mucho más fuertes, articulaciones mucho más flexibles, muchos problemas de artrosis o de osteoporosis, como tienen gran parte de los ancianos en un entorno urbano, digamos. Entonces, por ejemplo, en Okinawa practican karate, son muy buenos en el karate. Entonces, dependiendo del lugar, por ejemplo, en Nicaria y en Cerdeña bailan mucho, les encanta bailar y suben y bajan las montañas porque es toda una sueña montañosa. Entonces, es movimiento constante lo que necesita nuestro cuerpo para estar realmente saludable. No es nada, no es ningún deporte en particular, no es ninguna gimnasia funcional. Exacto, exacto. Eso es lo que quería enfatizar, que a veces nosotros ponemos como un obstáculo eso. Exacto. El tiempo que tenemos que dedicarle al ejercicio y no, es como parte de la cotidianeidad. Si tengo que rescatar algo que todos tienen muy en común es que les gusta bailar. Entonces, si hay algo que la gente quiere saber cómo puede favorecerse a nivel ejercicio físico y generación de endorfinas, o sea, sustancias que generan placer y generan bienestar, bailar. Poner música en casa y bailar una media hora solo o bien acompañado es una muy buena idea para comenzar a hacer ejercicio físico. Anotado. Anotado. ¿Y el segundo? El segundo que también es muy interesante, ellos todos tienen alguna forma de combatir el estrés crónico. O sea, casi todos han pasado por un estrés agudo, pero no lo han perpetuado en el tiempo. Hoy se sabe que el estrés crónico es uno de los peores enemigos de la salud porque es inmunodepresor, o sea, divirita el sistema inmunológico y ellos tienen algunas técnicas que son, por ejemplo, la contemplación o la oración o la meditación o simplemente dormir una siesta. Entonces, en el día de ellos tienen cortes, tienen como breaks que hacen durante el día para descomprimir la mente, descomprimir la parte estresante del día y relajarse. O sea, que el segundo sería relajarse y ellos todos viven en entornos naturales, entonces por eso se recomienda relajarse en un entorno natural, digamos. Bueno, vamos a hacer aquí una pausa. Es momento de hacer una pausa y ya regresamos con más de vivir mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de los hábitos para vivir más y mejor. Para ello nos acompaña el doctor Esteban André-Juc. Y bueno, Esteban, íbamos por el punto número 3. Bueno, el punto número 3 para los centenarios es tener un propósito. O sea, ellos saben muy bien cuál es su ikigai o la razón por la cual se levantan cada mañana. Ikigai es un término que se usa en Japón, en Okinawa, para explicar cuál es el sentido de nuestra vida. Entonces, nosotros consideramos que tener un propósito es mucho más importante que aprender a cuidar de la salud porque teniendo mucha salud una persona puede tener mucha energía y puede tener también mucho poder. Y sin un buen propósito, con esa energía puede hacer cosas que no sean tan buenas. Entonces, es mucho más importante encontrar un propósito, encontrar un norte en la vida y cuidar nuestra salud para alcanzar esos objetivos y ese norte. Por ejemplo, para Don Pachito es ir a visitar a sus amigos que están enfermos, subirse a su caballo y salir por su barrio a visitarlos. Por ejemplo, para Doña Francisca es salir a hablar con sus vecinos, hablar con sus nietos, sus tatarañetos. A Doña Reina, por ejemplo, cuida de algunos de los enfermos que están en el lugar donde ella también vive. Entonces, ellos saben muy bien, por ejemplo, Doña Trinidad se levanta cada mañana para alimentar a sus gallinas y a sus animales. Ellos saben exactamente por qué están levantándose cada mañana, qué es lo que van a hacer y eso les trae calidad de vida, eso les trae por lo menos un sentido para estar vivos y para estar saludables. El cuarto es la alimentación, pero dentro de la alimentación no lo que uno come, sino cómo uno come, o sea, practicar la moderación. De nuevo, en Okinawa tiene una tradición muy antigua que se resume en la frase hara hachibu, que es no saturar. Traducida a la parte fisiológica sería comer hasta estar satisfecho, pero sin estar ya muy lleno, o sea, como 100% de la plenitud gástrica, sino un 80% dicen ellos, que es casi cuando uno va a estar ya muy lleno de comer. Después ya sí viene la calidad de los alimentos, es una alimentación saludable, principalmente basada en plantas. Por más que los centenarios no son vegetarianos estrictos o no son veganos, ellos sí, digamos, basan su alimentación en plantas, principalmente plantas locales, frescas y de temporada. Algo que nosotros fuimos perdiendo a lo largo del tiempo y comemos cosas cada vez que vienen de afuera, demasiado lejos, desvitalizadas, ultraprocesadas y a veces mucha proteína animal. Ellos usan más que nada las plantas para su alimentación y su nutrición y todo lo que les ofrece la naturaleza ahí alrededor, digamos. Exactamente. Ellos también tienen una relación muy íntima con la cura a través de la naturaleza, a través de las plantas, porque siempre fueron sus remedios. Antiguamente no existía todo lo que existe hoy en día. Entonces ellos aprendieron a curarse con los elementos de la naturaleza y modernamente se le podría llamar a eso inmunonutrición natural, que es fortalecer el sistema inmunológico, el sistema de defensa con alimentos que sean inmunostimulantes. Ellos sin saber todo esto ya lo hacían intuitivamente generación tras generación. Además de esta conexión con la naturaleza, ellos también tienen una conexión muy íntima con lo sagrado o con Dios o el universo, como nos gustaría llamarlo, a través de alguna tradición, a través de la oración, a través de alguna religión. Y todos creen que están sustentados por esa fuerza mayor y se consideran que son seres que tienen una espiritualidad activa, o sea que oran, que rezan, que por lo menos visualizan lo que quieren y eso lo hacen dependiendo de cada país, una tradición diferente. Por ejemplo, aquí en la península de Nicoya son muy creyentes en Dios, en el Dios cristiano y cuando uno le pregunta por qué vivieron más de 100 años, todos te reponen lo mismo es porque Dios quiso. Eso es bien patente. Y otra cosa importante para ellos es la familia. Ellos tienen la familia como prioridad. Su prioridad número uno literalmente es su familia y porque ellos cuidaron de toda su familia, también su familia los cuida. Y una persona que tiene apoyo social, principalmente un apoyo familiar, son personas que se mostró también científicamente que pueden tener mayor expectativa de vida y mayor salud. Y por último, ellos cultivan muy bien sus amistades. Todos ellos conservan amistades, así en 100 años tienen bastantes amigos además de familiares y en Okinawa queda muy claro en los Moai. Los Moai son como grupos de reunión de amigos con un propósito en común. Por ejemplo, desde muy pequeños a los niños se los reúnen grupos, los cuales se acompañan a lo largo de su vida con un propósito de aprendizaje en común. Bueno, es muy bonito ver cómo las centenarias de la península de Nicoya, también las centenarias de Okinawa se mantienen activos a nivel social con amigos y como te comentaba, en Japón, en Okinawa se les llama eso Moai o grupo que tiene un sentido en común, una reunión por un sentido en común. Son como pequeñas comunidades de aprendizaje. Y ellas se acompañan a lo largo de la vida, semanalmente, con reuniones y por ejemplo, algunas pasan más de 90 años juntos y eso da demasiada contención en cualquier tipo de problema que se nos pueda presentar en la vida. Tanto una enfermedad, cuanto un problema financiero, ellas mismas como grupo se sustentan y se soportan. Y eso genera demasiada contención. Hoy en día se sabe que uno de los factores protectores más importantes, además de la alimentación, el ejercicio físico y la administración del estrés o el manejo del estrés, es justamente el apoyo social. Y los centenarios todos tienen esa característica de tener un apoyo social muy sólido. Bueno, pero es que escuchándote eso es algo que hemos perdido como generación. Sí, lamentablemente la tecnología supuestamente nos conecta más, pero nos conecta de manera virtual y perdemos el contacto físico, el contacto humano real, algo que los centenarios conserva muy bien y eso está dando muchos problemas, no solamente de salud física, sino principalmente salud mental en muchos países. Y bueno, ¿cómo traducir esto en la cotidianidad nuestra? Digo, los que no vivimos en Nicoya. Bueno, para empezar, los cantones en la península de Nicoya, debido a la, de alguna manera, la invasión cultural que están teniendo, de moderna y occidental, están perdiendo muchos los valores y los principios que tenían. La alimentación no es lo mismo. Hay muchos científicos que estudian las zonas azules y dicen que, por ejemplo, la península de Nicoya como zona azul está perdiendo la posibilidad de seguir siendo una zona azul porque están cambiando los hábitos. Entonces las personas no van a vivir más de 100 años y eso es un hecho. Están entrando demasiadas, digamos, interferencias que no son saludables y las personas están perdiendo esos hábitos. A mí me gustaría que hiciéramos una pausa aquí para retomar esto de los hábitos y en la cotidianidad nuestra en el tercer bloque del programa. Así que quédense con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Hola, bienvenidos a Salud Movimiento. Mi nombre es José Enrique Brenes, soy educador físico y el día de hoy les voy a mostrar ejercicios para la musculatura de la espalda. El primer ejercicio que vamos a realizar es el remo con liga. Esta liga la vamos a colocar más o menos al nivel del pecho de la persona que ejecuta. La ejecución se realiza primero con un pie adelantado. Posteriormente realizo una tracción de las manos hacia mi torso y repito aproximadamente unas 15 repeticiones. Cuando la persona es más principiante, la liga está un poco más floja y cuando la persona es más avanzada, da un pasito hacia atrás y realizo el ejercicio con la liga con mayor tensión. Como una segunda variante, podemos realizar el mismo ejercicio con una mano, lo cual añade dificultad al ejercicio. Me voy a disponer con un pie adelantado y la mano contraria agarrando la liga. Después realizo la tracción, controlo que mi cuerpo esté siempre en una postura recta y que no rote, sino que se mantenga recto y firme. Realizo alrededor de 10 repeticiones, puesto que este ejercicio es un poco más difícil. Y al finalizar, cambio la mano, cambio la posición de los pies, mantengo la postura y realizo la tracción. Les aconsejamos a la hora de realizar ejercicio, siempre contar con una buena base de apoyo, es decir, que las piernas estén cómodamente separadas o cómodamente adelantadas para poder realizar los ejercicios de la mejor forma posible. Nos vemos en la próxima. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor el día de hoy, conversando acerca de los hábitos para vivir más y mejor. Para ello nos acompaña el doctor André Huck, fundador de las Universidades Azules, médico e investigador de las Zonas Azules. Y bueno, Esteban, estábamos conversando acerca de cómo poner en práctica estas 10 claves que nos has compartido en nuestra vida cotidiana en este mundo tan acelerado y tan lleno de estrés. Bueno, es un desafío, es un verdadero desafío. Por más que todas son, digamos, algunas esferas de nuestro día a día, o sea, por ejemplo, el ejercicio físico, la alimentación, el manejo del estrés, todas de una manera nos afectan directamente y tenemos que practicarla. Por ejemplo, el hecho de la alimentación, la hidratación, la respiración. A veces es muy difícil ponerles una rutina o un orden que sea funcional. Entonces, el paso número uno para mí es elegir solamente una y empezar a practicarla. Por ejemplo, proponerse comer con moderación puede ser un buen inicio o proponerse hacer media hora de ejercicio físico al día puede ser un buen inicio o proponerse comer más plantas que otras cosas puede ser otro buen inicio o levantarse todas las mañanas y preguntarse para qué me estoy levantando hoy, cuál es mi propósito, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero atraer al mundo o llamar a algún familiar con el cual estemos muy peleados y pedirle perdón y empezar a poner a nuestra familia como prioridad o empezar a ver quiénes nos rodean, quiénes son nuestros amigos y si esos amigos nos aportan algo de calidad o muy por el contrario, perdemos calidad de vida compartiendo con esos amigos. Entonces, creo que todo de alguna manera atraviesa nuestra vida cotidiana y podemos agarrarlo como hábitos e ir sumándolos en nuestro día a día hasta que los enraicemos. Sí, en realidad vieras que yo te quería preguntar cuándo empezar a hacer esto, cuándo empezar a incorporar. Yo siento que nunca es tarde, siento que una persona anciana ya puede incorporarlo y mientras antes siempre es mejor. Los centenarios dicen que esto lo practican desde básicamente desde que nacieron porque eso es su cultura, son sus hábitos. Se viene incorporado. Exactamente, entonces parte de su día a día, pero los que no y los que lo estamos aprendiendo podemos incorporarlo cuando podamos, cuando nos despertemos, cuando nos despertemos ante esta curiosidad. Yo particularmente lo empecé a incorporar a partir de los 25 años, hasta los 25 años tenía una vida de estudiante terrible, o sea fumaba, tomaba alcohol, o sea hacía todo mal, comía muy mal, no hacía ejercicio, ya tenía hipertensión, tenía sobrepeso y ya empezaba a mostrar varios desequilibrios y también un poco de lo que se conoce hoy como envejecimiento precoz, ¿sí? Entonces a partir de ahí tuve como un despertar en el sentido de que dije, ¿qué es lo más valioso que tengo? Es mi salud. Estoy estudiando medicina para ayudar a la gente a curarse y yo estoy destruyendo mi propia salud, o sea, fue como un punto de cortocircuito, incoherencia que me hizo hacer cambios. Entonces creo que todos tenemos esa posibilidad en la vida para por lo menos empezar por algo, digamos. Yo empecé con la alimentación y con el ejercicio físico y eso me fue abriendo el resto de los hábitos y hoy en día los estudio y por eso también los practico. Sí, porque inclusive me llama la atención, o sea, son aspectos tan simples, pero que la cotidianidad, lo que te decía, nos envuelve tanto que de pronto no hacemos conciencia de esas pequeñas acciones. Exacto. Y son, exacto, a veces por ser tan simples o demasiado simples parece que no son tan poderosos y uno no les da tanto valor. Entonces, bueno, resignificar la simplicidad es un buen ejercicio también. Exactamente. Y bueno, conversemos acerca de las universidades azules. ¿Qué es eso, universidades azules? Bueno, de esta investigación nace un propósito que yo tengo de vida que es educar para la salud. O sea, yo siento que a veces nos falta el fundamento básico que es cómo cuidarnos nosotros mismos. Entonces, tenemos carreras increíblemente complejas, entendemos cosas sumamente difíciles de entender, vamos a hacer viajes espaciales pero todavía no sabemos cómo comer, no sabemos cómo respirar, no sabemos cómo hidratarnos. Entonces, volver de nuevo a lo simple, volver a las raíces me hizo empezar a investigar esto y decir, esto debería enseñarse en la universidad. Si yo hubiese aprendido esto en la universidad, tal vez hubiese estudiado medicina y a los 25 años no estaba destruyendo mi vida y destruyendo mi salud, sino cultivándola. Entonces, tratamos de llevar este conocimiento de primera mano a las universidades para que los estudiantes universitarios empoderen su salud, inspirados en los centenarios de las zonas azules, que son un ejemplo vivo de que se puede. O sea, acá no hay tanta teoría, acá es más práctica. Es un desafío diario de hacer cambios. Entonces, en Universidad Azules lo que hacemos es desafiar a los estudiantes a que se empoderen y que tomen a su salud como lo más valioso que tienen, que realmente lo es. ¿Y qué esperas a largo plazo con Universidades Azules? Universidades Azules pretende ser una comunidad de aprendizaje para la salud. Entonces, es un esfuerzo multisectorial en el cual ya llegamos a la mayoría de las universidades en Costa Rica en solo un año y pretendemos justamente crear estos grupos de estudio, que son los MOAI, entre universidades y hacer encuentros dentro de las universidades interuniversitarios para que todos nos empezamos a nutrir, tanto la experiencia personal, cuanto la experiencia ajena y podamos empoderar nuestra salud de manera simple y de manera, sí, lo más natural posible. Ese es el sueño. Pues bastante bonito sueño y propósito, Esteban. ¿Y qué proyectos se han desarrollado? Bueno, hasta ahora estamos visitando a las universidades de Costa Rica, ya fuimos a todas las universidades públicas y estamos yendo a la mayoría de las privadas, con conversatorios, talleres y actividades, en los cuales les explicamos a los estudiantes cómo cuidar su salud, digamos, y cómo promover todo lo que son los factores protectores de la salud a través de la práctica diaria. Y todo esto, de nuevo, inspirado tanto en los centenarios de las zonas azules, cuanto en las habilidades para la vida, que se complementan muy bien con toda la parte psicoemocional, digamos. O sea, es un abordaje integral, es un abordaje holístico sobre la salud. Entonces, de esa manera tratamos de inspirar a los alumnos a que hagan cambios y que nos reunamos de manera de estos grupos de estudios para que empodremos todos juntos nuestra salud. Esa es la intención. ¿Qué has encontrado? ¿Qué población estudiantil has encontrado frente al desafío de enseñarles a hablar sobre la salud? Hacer conciencia, perdón, sobre su salud. Uno de los primeros desafíos que yo visualicé era que por qué a los estudiantes universitarios les iba a interesar que les vengamos a hablar de viejitos de 100 años. Yo pensaba que muy probablemente eso no iba a funcionar, pero arriesgué y traté de hacerlo y me sorprendió que les interesa, no un poco, les interesa muchísimo entender cómo las personas llegan a pasar los 100 años con salud. Y yo hice una interpretación, una conclusión de que puede ser que a los jóvenes hoy en día les estén faltando referentes en la sociedad, que estén saludables, que estén con jovialidad, que estén felices, que estén alegres. Y los centenarios, cuando uno les muestra las entrevistas o cómo ellos verdaderamente son, inspiran esas ganas de vivir, inspiran ese autochineo que ellos se dan y cómo chinean a su familia, como dicen ustedes los ticos. Y ellos, de alguna manera, son inspiradores de jóvenes, sin saberlo. Entonces se hace como una especie de puente etario entre dos generaciones que no tendría mucho contacto de justamente buscar referencias y buscar ejemplos. Y sorprendentemente, a la gran mayoría, creo que es el 93%, si no me equivoco, de las personas que participaron en los conversatorios, en las actividades de Universidades Azules, dijo que les gustaría participar en más y que la recomendarían. Entonces eso nos dio como un feedback positivo que nos hace redoblar la apuesta y tratar de llegar no solamente ahora a las universidades, digamos, a los estudiantes universitarios, sino también a los docentes. Y abrir las universidades a la comunidad en general. Y que las personas de afuera vengan a la universidad a aprender cosas nuevas, como por ejemplo, cómo cuidar su salud a través de estos hábitos. Muchísimas gracias por este espacio en tu agenda y por compartirnos esto que has encontrado en la longevidad. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por su compañía en este espacio de programa. El día de hoy compartimos las 10 claves para vivir más y mejor y esperamos que sea de gran utilidad para ustedes allá en sus hogares. Nos puede seguir en nuestro Facebook, Vivir Mejor, Canal UCR. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.